Las bolsas europeas han cerrado la sesión con subidas superiores al 1% mientras los inversores se preparan para recibir nuevas medidas de estímulo del Banco Central Europeo. La próxima reunión del organismo se celebrará el 3 de diciembre y su presidente Mario Draghi ya anunció una revisión de las medidas de política monetaria. Los analistas esperan una ampliación del programa de compra de activos o incluso una rebaja de los tipos de interés actualmente en mínimos históricos. En el IBEX 35 la de este jueves ha sido la última sesión de Avengoa que ha cerrado con una caída del 40%. José María Rodríguez analista técnico de Bolsa Manía destaca los últimos movimientos del selectivo que continúa por encima del soporte de los 10.000 puntos. Sin embargo sólo quedará confirmado por encima de los 10.630 puntos en precios de cierre. Mientras tanto seguiremos teniendo más de lo mismo lateralidad y más lateralidad. Eso es todo más información en Bolsa Manía.